El jugador de Central, llegaba en la pierna de Améli que se está haciendo firme en el fondo y se quiere a la izquierda para Cuberas, va al centro esperando a Pizzi, va al centro para Pizzi, llega Macerates y llegó Pizzi, gol! 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 De Central, Juan Antonio Pizzi a los ocho minutos empujándole a la raya, Central 1, San Lorenzo 0. Gol! Nacida en la falta de marca de los volantes de San Lorenzo, Ezequiel González que manejó la pelota con mucho tiempo, el centro, Macerates y que no llega, Cuberas que la manda de Zurda, después del pique, un gran goleador, Juan Antonio Pizzi debajo del arco para poner el partido 1 a 0 antes de los 10. Y el exjugador de River marca su séptimo gol en este torneo de apertura. Los gritos de Ruggeri, de aliento para su equipo. Ahí hizo bien Cucineri para Leandro Romagnoli, este sabe y sabe. Pelota detenida para Central que va a buscar con el pie derecho de Ezequiel González. Levantará Ezequiel. Améli está con Macerates y Michelini que lo mira a Moreno, centro de Ezequiel, es bravísimo, arriba con la pique y gol! Gol! De Central Pizzi de cabeza y abajo, Central 2 a los 21 del primero, San Lorenzo 0. Sorpresa para muchos, para Oscar Ruggeri por ejemplo. Sobre los 20 minutos del primer tiempo, está perdiendo 2 a 0, San Lorenzo, centro al corazón del área, 1 a 1 las marcas. Pizzi inteligentemente corre más rápido que Iván Córdoba, se anticipa y mete un cabezazo imposible para el inmóvil Campagnolo. Va por el medio Franco, la hizo bien, número 8 Franco, también Romeo, el envío de Romagnoli, arriba Córdoba, muy jugo así, gol! 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 De San Lorenzo Franco a Chica la desventaja, San Lorenzo 1 a los 26, Central 2 Franco. Gol! Después de la primera jugada asociada en ataque de San Lorenzo, este centro para que Puzziñeri la empuje, ahí, arriba. Y tras el puñetazo de Bulfo Asic, el rebote embarra Franco dentro del área Chica, la empuja con la pierna derecha y pone a San Lorenzo un poquito más cerca. Va a cerrar Córdoba, corre y devuelve Capelletti, más que devolverle, metió un pase a Maseratesi, se cayó Córdoba, aparece el tercero de Juan Antonio, el centro para Pizzi, y gol! 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 De Central, a los 37 minutos Pizzi otra vez, el tercero de la tarde Deli para Central que le gana bien a San Lorenzo, 3 a 1. Gol! 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 y tú si en contra el 3 a 0 fue amonestado por demorar el número 8 javier capelletti y expulsado el técnico de rosario central edgardo bausa amonestado capelletti expulsado bausa